No puedo creer, me estafaron Hello, hello, hello Bienvenidos una vez más a mi canal Esto es Mova Maya, yo soy Maya Para los que no me conocen Y si es la primera vez que estás aquí No olvides suscribirte y regalarme Muchas, muchas manitas arriba Chicos Hoy, hoy les traigo un mega video navideño Sí, como leyeron en el título Hoy les traigo looks navideños O sea, que te puedes poner más o menos Y nada, les voy a mostrar Lo que pedí en Fashion Nova Sí, pedí mis outfits por allá Antes de alargarme tanto, tanto, tanto Vamos a comenzar con este video Aquí está mi bolsita de Fashion Nova Ustedes saben que les he dicho Que los vestidos de Fashion Nova son buenísimos Entonces dije, me voy a meter Voy a ver si tienen algún descuentito Y nada, me encantan los vestidos de ahí Y quería así como ponerme algo de ahí Igual les traigo otros looks Que pueden, bueno, no sé Combinar, usar, no sé Depende de lo que te quieras poner Y de lo que vayan a hacer Quiero aclarar eso porque todo depende De lo que vayas a hacer esa noche Siento que nosotros, los latinoamericanos Celebramos las dos fechas Y son súper importantes Y como que siempre tratamos de estar De punta en blanco esos dos días Aquí en Estados Unidos Como que el 24 es súper familiar Si puedes pasarlo en pijama Lo pasas en pijama Así que no hay rollo Entonces, no sé Yo siento que nosotros no Nosotros siempre tenemos que estar Súper bien vestidos Por eso me puse así como de gala hoy No quiero hablar mucho en este video Solo les quiero mostrar los looks Así que vamos a comenzar con el primero Este que tengo aquí Es un look súper, súper Básico para el 24 No sé, yo siento que estos colores Que no son tan fuertes Son buenos para usarlos el 24 Wow, es súper lindo Es como un romper Miren los colores Me encanta este animal print No sé cómo lo ven ustedes En este video Yo no les voy a estar dando puntuación Dénle ustedes la puntuación a mis looks Para estas fiestas No sé, díganme ustedes ¿Qué tal les parece esto? Este es uno de mis looks favoritos No sé, siento que da demasiado bien Con esta cartera azul Aparte que como les mencioné El animal print Me encantan Estos colores los amo No sé, díganme ustedes ¿Qué les parece? ¿Será que me lo pongo? ¿O no? ¿Qué tal? Les estoy armando los looks Así como con carteras Con zapatos Que yo me pudiera poner ¿Saben? O sea, como que Dándoles la idea completa Y si ustedes tienen en sus casas Así más o menos esta ropa Sepan con qué combinarlo O no O lo que se vayan a comprar Porque bueno Todavía quedan unas días Y tienen chance De ir a comprar cositas Este es el segundo look Ustedes saben que ahora Estoy enamorada de este color De este azul marino Me fascina Es súper pegado Y bueno ¿Cuánto le dan a este vestidito? Déjamelo en los comentarios Siento que también Es un vestido para usar El 24 de diciembre El 31 también se puede usar Pero siento que es como más 24 ¿Qué dicen ustedes? Este look azul Siento que es para bailar Así Me encanta Cómo queda O sea, te mete todo Lo combiné con estas sandalias negras Y esta carterita azul Con un rojo No sé ¿Qué les parece? Y aquí me acaba de pasar Algo muy, muy, muy triste Porque yo pedí Un vestido de lentejuelas Y me llegó Fue esto O sea, no puedo creer Lo que acaba de pasar Esto fue lo que yo pedí Y esto fue lo que me llegó O sea, de verdad Y es como Ropa para el trabajo Creo que tengo que escribir La Fashion Nova Y que me devuelva el dinero O no sé Porque este video No es patrocinado Para nada por ellos Todo lo compré yo Con mi dinerito Así que Salí con las tablas En la cabeza Vamos a ver Qué se inventa ¡Gracias! Hagamos una pausa aquí Porque ustedes saben que este me vino equivocado Pero bueno, siento que queda bien con este crop top blanco Lo puedes usar también con otro crop top Pero sentí que blanco era mejor que negro No sé qué me dicen ustedes, también podría ser algo de lentejuelas Pero ahorita no tengo Y no sé, es que lo siento muy formal como para estas fiestas Pero también depende de lo que vayas a hacer, de la ocasión Si tienes una cena, creo que sí puede pasar No sé cuánto le dan a ustedes, del 1 al 10 Esto no fue lo que yo pedí, pero bueno Fue lo que me llegó No sé, no sé, no sé Pónganle puntuación a ustedes Y este es el último Wow, qué bello es Me encantó Miren la foto de la modelo Miren esto, está demasiado lindo ¿Cuánto le dan a esto? ¿Quieren que me lo ponga el 24 o el 31? No sé, comenten aquí abajito que los voy a estar leyendo Y tengo una súper idea con este vestido Así que vamos a ver Y nada, denle puntuación aquí abajito El rojo es un súper color para ver Para vestirse en estas fiestas Y más con este cinturón brillante Que se está llevando muchísimo Así que no sé ¿Qué les parece este outfit? A mí me encantó Como este video es deluxe Esto es un outfit que también podemos usar Miren, miren cómo me lo puse Ustedes saben que esto me llegó de Shane Y esta falda que les voy a mostrar Es de Private Little Thing Que es súper, súper, súper linda Miren, miren, miren ¿Cuánto le dan a este? Esto también lo podemos usar El 31 o el 24 No sé ¿Qué me dicen? ¿Cuánto le dan? Esta combinación me encantó Me encantó Y nada Esos fueron todos los looks Díganme aquí abajito ¿Qué les parece? ¿Qué tienen pensado ustedes Ponerse el 24 de 31? ¿De qué color se quieren vestir? ¿Ya ustedes vieron? No sé Comenten aquí abajo ¿Cuál quieren que yo me ponga? A ver A ver si los complazco Espero que les haya gustado muchísimo Este video No olvides suscribirte En este botoncito rojo Que dice suscríbete Por favor Regalame muchas manitas arriba Y síganme a través de todas mis redes sociales Que están acá abajito En la cajita de descripción Les mando un besodote De aquí hasta allá Y nos vemos En un próximo video Chao Bye Felices fiestas Disfruten en familia Coman mucho Y pásenla rico